El círculo Scott ha fabricado, mi amigo Scott ha fabricado una esfera. Dentro de la esfera se encuentran tres estrellas, ahí se ve una, voy a visualizarla ahí, el otro se encuentra en este lado, dos, el otro se encuentra ahí, como pueden ver, mi amigo Scott. No, 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 let's get this. Gracias por ver el video.